Capítulo 30 Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y al ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviéreis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviéreis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Sabulón, más se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Sabulón se humillaron, y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Sabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de los sacrificados en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días, y la celebraron otros siete días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!